Desde la izquierda es sabido, siempre hemos denunciado las consecuencias del genocidio en nuestro país y una de las principales consecuencias es la concentración de la tierra y los negocios inmobiliarios. El primer genocidio cometido en estas tierras tuvo como objetivo la formación del Estado-Nación. Y esos apellidos tan elegantes que algunos los conmueven tanto, adquirieron la propiedad de sus estancias a costa del genocidio de los pueblos originarios. Así que tierra y dictadura tienen una larga y terrible historia en nuestro país. El segundo genocidio, el de la década del 70, también se preocupó particularmente por la propiedad de la tierra. Se obsesionó con la propiedad de la tierra sumando la propiedad de la tierra urbana, que ya empezaba a escasear, ya empezaba a ser disputada. Miren, hay un hecho que no se puede omitir, ¿no? Si uno habla de esto, mientras se avanzaba la concentración de la propiedad de la tierra rural bajo el plan de Martínez de Hoz, el propio Martínez de Hoz era nieto de uno de los fundadores de la sociedad rural. Los que han ido a la Feria del Libro verán el nombre de Martínez de Hoz en uno de sus pabellones. Pero también en las ciudades la dictadura intervino ferozmente sobre la propiedad de la tierra. Podemos recordar, lo hicimos hace poco en este recinto, a Cachiatore con sus topadoras, tratando de erradicar en forma violenta a los barrios populares. También podemos recordar los negociados de las autopistas en esta ciudad, esa relación perversa entre el Estado y la patria contratista. Y quiero recordar otro ejemplo que ha tenido mucha trascendencia y debate en las últimas semanas, que es el del desalojo de Guernica. ¿Y por qué lo relaciono con esto? Porque miren a ver si les resulta conocido el ejemplo. Días antes o semanas antes de terminar la dictadura, se constituye una sociedad fantasma, en este caso se llama El Bellaco, y aparece rápidamente una transferencia de propiedad de esas tierras a nombre de esta sociedad que presidía el doctor Pérez Casado. ¿Pérez Casado era cualquiera que tuvo la suerte de que le den esas tierras a Guernica? No, era quien le hacía los discursos a Videla, como él mismo dijo cuando se presentó en un concurso en la Facultad de Derecho de la Plata, dijo yo tengo como currículum haberle hecho los discursos a Videla. Así se quedó con esas tierras en Guernica, y en ese título de propiedad, fíjense la ilegalidad de origen que tiene eso, se basó el violento desalojo que el gobernador Kicillof y su ministro de Seguridad Berni llevaron adelante hace muy poquito en Guernica. Por eso lo tengo que mencionar, porque a nosotros desde la izquierda no es que nos indigna la apropiación de tierras en algunos casos y en otros miramos para el costado o justificamos incluso estos fallos judiciales que dicen que hay que desalojar. Nosotros, señor Presidente, como lo dije desde el principio, estamos en contra de las apropiaciones que llevó adelante la dictadura de los negociados que hizo con las tierras. Y lo de San Lorenzo es, por supuesto, parte de ese entramado. Lo de San Lorenzo es parte de ese avance feroz en un proceso mucho más global. Por eso, señor Presidente, acompañamos la justa restitución de esas tierras para el club. Ese proceso de despojo que empezó, incluso tiene antecedentes en el 71, después vino, nada más ni nada menos, a intervenir sobre tema el brigadier Osvaldo Cacciatore. La dictadura en el 83, antes de terminar, sacó nuevas resoluciones. Pero como siempre decimos acá, una modificación en el Código Urbanístico no se le ha negado a nadie, también cambian una ordenanza para que en ese lugar, a partir de un negociado, se pueda hacer un gran, gran supermercado con Carrefour. Y además había que modificarlo porque usted sabe que no es común, incluso está prohibido en muchas ciudades del mundo, que haya este tipo de megamercados, hipermercados, en el centro de una ciudad. O sea, modifican todo para acomodar el negocio. Algo que, como digo, es mucho más extendido en la Argentina, porque en todos estos años, violando la legislación de frontera, personajes como Lewis y demás, se han ido quedando con grandes propiedades y grandes extensiones de tierra en la Argentina. Bueno, esto también ha ocurrido en las ciudades de nuestro país. Y hace poco, hace unos años, se desclasificaron unos documentos de la dictadura militar, donde revelaba que gran parte de los negocios de esta dictadura cívico-militar tuvieron que ver con la venta de armas, venta y fabricación de armas. ¿Y cuál es el otro negocio que develan estos documentos que tenía la dictadura, que tenían los personajes de la dictadura cívico-militar? Precisamente las negociaciones, los negociados sobre las tierras. Era algo que tenían un especial interés los dictadores. Así que por eso, señor Presidente, también nosotros planteamos, en este caso como en tantos otros, la apertura total e irrestricta de todos los archivos de la dictadura. Porque no sólo es un reclamo que tiene que ver con conocer el destino de los desaparecidos, de los 30.000, no sólo es un reclamo que tiene que ver con encontrar elementos que nos permitan saber la identidad de esas personas que todavía no la han recuperado, sino también y fundamentalmente algo que todos los gobiernos constitucionales posteriores se han encargado de seguir tapando, son esos archivos, para que de verdad se sepa cuáles fueron los negocios que hizo esa dictadura. Algunos los conocemos, conocemos cómo se quedaban con empresas en las camas de tortura, pero tantos otros no. Algunos se hicieron conocidos como el caso de San Lorenzo, por la persistencia de sus hinchas, de sus socios, por esa lucha que nació desde abajo, pero en otros casos no. Por eso seguimos reclamando la apertura de todos y cada uno los archivos de la dictadura para tener sobradas pruebas y también reclamar justicia sobre los que hicieron negocios. Y acá, señor Presidente, después de decir esto, después de decir que acompañamos esta justa restitución de esta lucha popular, decimos, desde mi partido, el PTS en el frente de izquierda, lo queremos mencionar especialmente, que sabemos que hay vecinos que tienen dudas, que no están del todo de acuerdo con esta propuesta, no lo podemos ignorar, no podemos hacer como que esto no existe y nosotros queremos dar especial relevancia. Nosotros vamos a acompañar en esta instancia esta votación, pero pedimos, para poder acompañar en la segunda, que se lleve adelante verdaderamente un proceso de escuchar a los vecinos. Nos han acercado hace muy poquito, antes de comenzar, la nueva redacción del artículo 5, que parece tender, pero dice que se propondrá en caso de ser necesario instancias adicionales de participación. Nosotros creemos que no podemos ir a las típicas audiencias públicas que se realizan cuando hay aumentos del subte y demás, donde son monólogos, que cada uno va a lo que dice y después nadie escucha, nadie le da bolilla, no le importan a nadie, no vamos a reivindicar ese sistema porque siempre lo hemos rechazado. Lo que estamos diciendo es que verdaderamente haya instancias donde se escuche verdaderamente a los vecinos, a todos aquellos que tengan para opinar, que puedan participar estas personas que han luchado durante tanto tiempo por la vuelta a Boedo, por recuperar esas tierras, y que verdaderamente se contemplen lo que ellos están pidiendo, porque nadie va a estar en contra de que haya espacios públicos, de que haya una sede social, de que haya un atatorio. Digamos, la verdad, el gran cuestionamiento por el impacto ambiental que tiene son las proporciones del estadio, las características del estadio. Entonces, como nosotros, si ustedes lo saben, siempre intervenimos aquí contra que el negocio oprime sobre los intereses de la comunidad, sobre los intereses de todos los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso volvemos a decir lo mismo. Esperamos que en este proceso que se da hasta la segunda lectura, esto tenga una instancia favorable donde haya un acuerdo para que podamos acompañar en la segunda lectura. El tema del estacionamiento también no lo había mencionado antes. Y si es necesario, señor Presidente, que se haga un referéndum en las comunas 5 y 7 para que todos puedan expresarse y decidir qué es lo que allí ocurre. Para terminar, señor Presidente, creo que este debate nos tiene que servir para profundizar en una discusión que hace un tiempo planteaba el periodista especialista en este tema, Fernando Berkovich, que es la verdadera herencia que dejó la dictadura cívico-militar en nuestras ciudades. Cómo nuestras ciudades se fueron moldeando con esa visión de autopistas, de negociados, de apropiación del suelo que hizo la dictadura militar. La verdad es que nos debemos ese debate, no podemos seguir discutiendo leyes aisladas, incluso acá se discute un código urbanístico, después votamos todos los días una ley distinta. Entonces nos debemos un debate profundo, que sea integral, que discuta verdaderamente lo que para nosotros desde la izquierda es imprescindible, que es una gran reforma urbana integral, para terminar con el hacinamiento, con la falta de vivienda que hoy padecemos, 3 millones y medio de familias sin vivienda o con problemas de vivienda en la Argentina. Hay 4.400 barrios populares y la Ciudad de Buenos Aires tiene el 10% de sus propiedades vacías, de sus viviendas vacías. Una gran injusticia que no podemos permitir. Así que, señor Presidente, nuestro voto es afirmativo, pero dejamos sujeto también a que se escuche verdaderamente a todos los vecinos y vecinas que cuestionan este proyecto y que creo que deben ser escuchados. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente.